Mi personaje es tan lleno de drama, pero de un drama de alguna forma muy cómico, pero también muy humano. Es realmente emocionante, porque ser parte de una película tan increíble como esta, con un personaje así, es muy especial. Es mostrar a Colombia de otra manera, y eso me hace inmensamente feliz.